Bueno Martín, presentación de Frente Neuquino, Frente San Martinense, Unidad Ciudadana, presentación, lanzamiento, ¿cómo lo definís? Es la presentación de la riqueza del trabajo, la verdad que lo defino así. Veníamos trabajando con los equipos técnicos y se empezó a sumar mucha gente, muchos vecinos, muchos vecinos, muchos profesionales, muchas organizaciones que empiezan a proponer, que empiezan a encontrar un lugar, yo tengo ideas, yo tengo proyectos, yo sé cómo resolver esto, yo sé cómo resolver aquello, y dijimos, bueno, toda esta riqueza, en más de un mes de trabajo que venimos teniendo, la tenemos que contar, la tenemos que poder mostrar, la verdad que era eso, era compartir, alejarnos de un acto formal, es salón abierto, las propuestas en las paredes y conversar, porque siguen llegando vecinos que opinan, dicen, y ¿sabes qué es lo interesante? Que opinamos distinto, que tenemos distintas ideas, que no estamos de acuerdo en todo, y eso lo vivimos como riqueza, eso es nuestra ciudad, en tanto un gobierno se abre, a decir, hay lugar para todos, hay lugar para pensar, para debatir, para proponer, pero para no resignarnos. La ciudad se merece el aporte de todos, y las ideas están en nuestros vecinos, ahí está un gobierno que quiere escuchar, que quiere hacer participativa la gestión y que le dice a todas las vecinas y a todos los vecinos, hay lugar para proponer, hay lugar para llevar adelante el gobierno, porque lo único que no hay lugar es para la resignación. Queremos ser el gobierno que nos merecemos, por eso decimos que hay que elegir vivir mejor, porque nos merecemos, esa ciudad es la que nos merecemos, la riqueza de nuestro ambiente, la riqueza de nuestra arquitectura, de nuestro paisaje y sobre todo de su gente. Eso es lo que hay que poner al gobierno, el gobierno simplemente se tiene que abrir a poder escuchar y asumir esa participación. Los proyectos están en nuestros vecinos y a montones, las soluciones a nuestros problemas están en nuestras vecinas y a montones. Así que era presentar esa riqueza, muy contentos, yo muy agradecidos de todo ese aporte que nos hacen sentir que es verdad, que es verdad que vamos a vivir mejor. Hay ideas fuerzas, hay ejes temáticos, podemos resumirlos, ¿cuáles son? Los ejes temáticos son los de la ciudad, que tienen que ver con la cultura, un fuerte apoyo a la cultura, un fuerte apoyo al deporte, pero también una ciudad que se ilumine, una ciudad que se limpie, una ciudad que valorice sus espacios públicos, es el lugar donde nos encontramos todos, las plazas, recuperar veredas, una ciudad que el 80% de sus barrios no tienen veredas, no conoce el cortón juneta ni el pavimento urbano. Una ciudad que tiene que seguir profundizando políticas amigables con el ambiente, en el tratamiento de sus residuos. Los ejes son los de un comercio dinámico, los de un turismo que se apuesta en serio a la promoción y a la diversificación del destino. Es nuestra ciudad, es nuestra ciudad y es lo que nos merecemos. La verdad es que son todos los temas que aparecen en el gobierno, pero que no nos resignan. No es solamente como me pedía el otro día una vecina del barrio de Colonia Maipú, que me decía, si sos intendente Martín, junten la basura, por supuesto que hay que juntar la basura, pero hay mucho más para hacer. Nos merecemos ser esa ciudad que soñamos, que nuestros hijos se merecen, que los pibes que van a estudiar y vuelven a su ciudad, se merecen tener lugar, la ciudad les tiene que abrir los brazos. Y tiene que haber un gobierno que se atreva a esa participación, esa riqueza fenomenal que es San Martín de los Andes, y que no sea la resignación lo que lleve adelante el gobierno. Estamos convencidos y súper entusiasmados que somos capaces de gestionar, que somos capaces de gobernar y que vamos a vivir mejor. Hasta aquí se llegó con el trabajo y la participación vecinal, a través de diferentes reuniones, y esto de alguna manera es como que sigue abierto para recibir inquietudes y más sugerencias. Hoy los coordinadores de los equipos están ahí, frente a las propuestas las exponemos para que nos digan, para que nos pregunten, para que lo charlemos, para que lo pensemos de vuelta, para que veamos otro abordaje. Estamos abiertos a seguir pensando todos juntos. Ese es un gobierno de sus vecinos, ese es un gobierno que no se resigna y que dice, nos abrimos a la participación. La participación para nosotros es el hilo conductor de todo el gobierno. Es lo que une cada secretaría. Y la capacidad de gestión y de trabajo, no se llega al gobierno para estar de vacaciones, se llega al gobierno para realizarnos como ciudad. Y la realización como ciudad es con todos adentro. Con todos adentro. Con su sector comercial, con su sector turístico, con su sector estudiantil, con las organizaciones sociales, con los barrios, con el centro y la periferia. La ciudad es una sola. No nos resignemos. Tenemos que achicar las distancias entre nosotros para unirnos como ciudad. Esa es la fuerza de San Martín de los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se transitan estos pocos días que quedan de acá hasta el 10 de marzo? Fue una campaña corta. Tenemos muchísimo entusiasmo. La verdad, yo quiero que lleguemos al momento de las definiciones porque lo que tenemos ganas es de hacer ese gobierno. Confiamos en el apoyo que nos está dando la gente en cada uno de los barrios que visitamos, en cada una de las reuniones que tenemos. Hay mucho entusiasmo. Hay mucho entusiasmo en la calle, en el saludo, en el afecto. Hay ganas de que cambien las cosas para bien en San Martín de los Andes. Y nosotros queremos ser ese gobierno que se anima, que se anima a llevar adelante los sueños de cada uno de los vecinos y vecinas y hacerlos realidad. Es la ciudad que nos merecemos. El mensaje final para los vecinos. Acompáñennos. No te resignes. Hay un gobierno para llevar adelante y San Martín de los Andes te tiene que tener adentro. Tiene que tener tu propuesta, tu gana y tu necesidad. Hay lugar en esa ciudad, hay lugar en ese gobierno para que todos lo saquemos adelante. No nos resignemos si construyamos la ciudad donde entramos todos.